Hola Antonio, buenas noches. Para preguntarte cómo van las conversaciones con ideas, ¿vas a estar mejorado? Muy bien, muy bien. No, no, no. ¿Será este el año o no? No, no. ¿O todavía no está decidido? ¿De quién sos vos? Muy bien. Cállate acá. ¿Ya se cerró la puerta para volver al programa de Susana también? No sé, me sorprendés con estas preguntas. Haceme las escritas y tráeme las mañanas. En todos los años está el tira y afloja entre Marcelo y Susana por Antonio. Bueno, hablá con ellos dos. Yo no estoy quironeando con nadie. No está nada decidido, todo se puede saber. ¿Tenés ganas de estar con Marcelo este año? Está la posibilidad de que seas presidente del jurado también. No, presidente de la República, voy a saber. Candidato, muy bien. Gracias por venir. ¿Se puede decir que está más cerca de ideas que... No puedo solucionar todas las intrigas que ustedes tienen. La verdad no puedo. Bueno, pasala de vuelta, vi. Pasala de vuelta. Esperen que voy a respirar, porque si no, no quiero decir nada que me arruine el fin de semana. Muy bien el cronista. Primero, primero. Bueno, muy bien el cronista, muy educado, un señorazo realmente. Ay, Gasaya, sos un mal educado. ¿Quién sos? Eso quiere decir. Gasaya, quiero decir que sos un mal educado. La verdad, es una estrella, lo decimos, lo estamos poniendo en el podio, lo estamos cuidando. Y la verdad es que hay artistas que son muy mal educados. Y Antonio es muy mal educado. Quería ver de qué programa era. Todo el talento que tenés... Perdón, 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 chicos. Soy la conductora. Todo el talento que tenés por un lado, Antonio, lo tirás a la basura. Lo tirás. Déjame lo Antonio que me gusta verlo mientras hablo. Esto es ser mal educado, chicos. Las figuras más importantes de acá y del mundo son educadas. La humildad es importante. Mandamos a un cronista, estamos manejando el tema, no estamos inventándolo. Hoy fuimos a cubrirlo. Somos tan educados, y lo voy a contar ahora, que la gente de Canal 13 nos pidió especialmente hoy que no prendiéramos la cámara y que no entrevistáramos ni a Code Vila, ni a Jope, ni al señor Mancilla, que fue el señor del maletín, y respetamos eso, porque somos gente con código. Y como nos pidieron en Canal 13 que era exponerlos demasiado, no lo hicimos. Entonces, soy correcta, tengo una producción educada, y tengo cronistas en la calle súper educados. Paula, que fue, hizo una guardia de casi seis horas, y a mí no me sobra la plata de este programa para mandar cámaras y no registrarlo. Me lo pide la gente del 13, yo trabajo para el 9, a mí me paga mi sueldo Canal 9. No me lo paga América, no me lo paga Telefe, no me lo paga el 13. Tengo la mejor con los gerentes de todos los canales. Ahora, Antonio, sos un mal educado. La verdad, sos un gran mal educado. Estamos hasta apoyándote, diría, en esta negociación, porque, digamos, contar que te están llamando del 13, que te ofrecen todo, que Marcelo te quiere, es darte una gran mano con Susana, porque seguramente, como sos así, estás tironeando, que esa es la verdad, y querés quedarte seguro con Susana, pero querés especular con Tinelli. Vamos a ver cómo termina todo esto, pero sos un gran mal educado, Antonio, y lo lamento profundamente, porque te respeté siempre. Es un cronista que hace poco que está con nosotros, que te pregunta, porque sabe que tiene dos segundos, porque ni siquiera tenés la diferencia de pararte, vas corriendo de la salida de la puerta del teatro al auto, como... Digo, ni Susana Jiménez lo hace, ni Irta Legrán, que son grandes estrellas de este país, sino las más importantes de la tele. Y me parece que te tardamos con tanto respeto que esto me parece que es de cuarta, chicos. La verdad es que estábamos hablando con Rosín recién de otra televisión. Tal vez seamos otra generación nosotros. Yo quiero, la verdad, porque me parece que me manejo con mucho respeto con los artistas, y creo que merezco respeto. Hace 18 años que trabajo de esto, hace, no sé, del 2003 que hago este programa, soy una conductora que tiene un programa todos los días, hago radio, no me puedo deshacer esto, es una falta de respeto. Maltratar a mi cronista es maltratarme a mí, Antonio. Y la verdad, creo que si viste cómo seguimos el tema, con un respeto hacia tu persona, que me parece que la verdad no estuviste nada bien. Pero bueno, es tu carácter podrido, que seguramente, si vas al bailando le vas a sumar un montón, no te vas a guardar nada. Y va a ser genial, vas a llegar a grandes picos de rating, porque con esa maleducación que tenés, nadie se va a animar a contestarte, aunque a mí me encantaría estar bailando y contestarte, porque me parece que el respeto y la educación son fundamentales, fundamentales para mostrarte. Es una gran figura que te hiciste así, popular, gracias a la gente que paga una entrada ITV. Te apoyamos en todos los espectáculos siempre. Sí, es un gran maleducado, Gazaya, y me da mucha pena, porque la gente grande, la gente mayor, debería dar el ejemplo. La gente que ocupa un lugar y que llega a ocupar un lugar en este medio es porque el público, porque la gente paga entradas, porque la gente elige. Me parece que hay que empezar a ser más educado. La verdad, Antonio, fue una pena, porque igual vamos a hablar y a contar cómo fue esta reunión, y lo vamos a hacer con onda, y porque como artista te admiro muchísimo. Ahora, como persona, la verdad es que dejas mucho que desear y lo lamento profundamente. ¿Cómo fue la negociación, Luis? ¿O qué intentaron hacer? El hombre del maletín se llama Carlos Topo Mancilla. Es la persona que maneja todas las cuentas, la parte financiera de Canal 13. Fue con Pablo Codevila, una persona ligada al reñón de Adrián Suar, y con Jope por Ideas del Sur. Fueron a buscar un sí. No fueron a hablar, a semblantear y a coquetear. Según me dicen, 24 horas antes habían acordado esta reunión, lo invitaron a Ideas del Sur, y Antonio dijo, no, estas cosas a mí me gusta dialogarlas en persona, y en mi casa, bueno, allí ingresaron en horas del mediodía, empezaron a hablar, y lo que sacaron del portafolio no es dinero, pero sí sacaron una carta de intención previo a un contrato que firmarán en una escribanía, supongo, y también un cheque como seguro o coseguro, me hablan de una cifra que no es millonaria, pero que es una cifra previa como para asegurarse la futura firma de Antonio. Hasta ahora es un enigma porque la reunión terminó, hablaron con Marcelo Tinelli, tan solo esas tres personas, y Tinelli saben la decisión final de Antonio en cuanto a este contrato, pero fueron a buscar un sí, no fueron a un tecanasta, no fueron a charlar, no fueron a coquetear, fueron a buscar un sí, y estaban arreglando solamente números, según lo que me dijeron a mí. Y a vos Adrián te consta que ayer habló, o telefónicamente en persona, con Gustavo Yanglevich, no con Tomás que es el gerente. A mí lo primero que me dicen es que habló con Gustavo como cara a cara, después llega una información que Gustavo no estaba en el país y que estaba llegando, así que tal vez podría haber hablado telefónicamente, pero Gustavo quiere tenerlo en la pantalla de Telefe, quiere que Susana se despida este su último año, estos 25 programas que va a ser como último año, que esté la abuela en el programa de Susana, entonces lo quiere sí o sí. La gente de Canal 13 y alguna gente de Ideas cree que esto es lo que viene haciendo Gasaya hace muchos años, que es decirle que sí a Marcelo, decirle que sí a Susana, después terminar con Susana, pero este año a favor de Gasaya está que Tinelli casi diríamos que está como encaprichado en tenerlo, digamos, sabe que le suma mucho, sabe que sería una contratación relevante y sabe que sería una puñalada tremenda y tal vez mortal al programa de Susana Jiménez que no esté Antonio Gasaya. Y sabemos que Susana y Marcelo, por más que se sonrían y se digan todo lo que se digan, no se quieren. Así que Marcelo le encantaría sacarle a Antonio Gasaya a Susana Jiménez, así que está empeñado en eso. Y bueno, evidentemente la negociación que estamos contando es como de altísimo nivel. Está moviéndose en las más altas esferas para que tratar de que Gasaya consiga lo que quiere, que es más dinero y participación. Y como decíamos de acá, me parece que a todos ver de nuevo a Gasaya con la peluca de la abuela en el living va a estar bueno, va a estar simpático, pero es lo mismo de siempre. Pero verlo sentado en ese jurado, en el programa más importante de la televisión, lo pondría en un lugar que en este momento, en la televisión, Gasaya no tiene. Y además lo bueno sería que, como decíamos antes, tiene un carácter tan podrido y es tan maleducado, Antonio, que se mostraría el verdadero Gasaya y no con la peluca y el disfraz de la abuela donde la verdad conocemos otra cara. Lamento profundamente, Antonio, que seas tan maleducado. En el próximo bloque tenemos mucha más información de esta negociación. Señor beneficiario de la...